Majid Candela de Pensión 65 nos reporta sobre las actividades de esta importante entidad en nuestras regiones. Te escuchamos Majid. Buenos días, Filini y Kersti. Gracias por el pase. Estas son las noticias del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 de la semana. En la provincia de Guaral, 130 usuarios y usuarias del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, recibieron gratuitamente prótesis dentales que les permitirán volver a sonreír con confianza y mejorar su salud bucal. Gracias a un trabajo articulado de Pensión 65 y la Municipalidad Provincial de Guaral, 130 usuarios y usuarias recibieron prótesis dentales que les permitirán volver a sonreír con confianza y mejorar su salud bucal. Asimismo, participaron de charlas sobre su uso correcto. La entrega se desarrolló en el marco del Plan Nacional Sonríe de la Red Salud Chancay-Guaral. Aparte de recibir las prótesis, los adultos mayores contarán con consultas odontológicas periódicas. De esta manera, Pensión 65 ofrece servicios complementarios de calidad, lo que contribuye a que vivan un proceso de envejecimiento con dignidad. El Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, inició un proceso de articulación con 17 gobiernos regionales y 35 municipios provinciales para potenciar el proyecto HACU-Wiñay, del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social FONCODES, dedicado a promover emprendimientos productivos entre las familias rurales con la finalidad de lograr la salida permanente de la pobreza. Veamos los detalles. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, invertirá en este año más de 225 millones de soles en 1.820 emprendimientos productivos que favorecerán a más de 36.000 hogares en pobreza y pobreza extrema de las áreas rurales. Dicha inversión, que apunta a lograr la salida permanente de la pobreza, será ejecutada por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social FONCODES, por medio de su proyecto HACU-Wiñay no Ajayatay, dedicado a promover emprendimientos rurales. Así se anunció en un taller encabezado por el Presidente de la República, Martín Vizcarra. En la cita, la titular del MIRIS, Ariela Luna, la Viceministra de Prestaciones Sociales, Patricia Balbuena, y el Director Ejecutivo de FONCODES, Hugo Vila, presentaron los alcances del proyecto para este año a las autoridades de 17 gobiernos regionales y de 35 municipalidades provinciales. Trabajamos vivienda saludable, ponemos cocina mejorada, arreglamos su huerto familiar, le damos un galpón de cuyes o gallinas, etcétera, de tal manera de mejorar primero su economía de subsistencia. Y en un segundo momento ya hay todo un producto de emprendimiento. De cada 100 hogares, 20 salen al emprendimiento. Y esos emprendimientos son emprendimientos productivos. Y poco a poco se van articulando al mercado. De esta manera aumentan sus ingresos cada vez más, de tal manera que tengan ingresos, lo que llamamos ingresos autónomos, que ya no dependan de los programas sociales. Si es que queremos combatir la pobreza, tenemos que generar riqueza a través de estos proyectos productivos que está promoviendo el MIRIS y está dando resultados extraordinarios. Entonces, hoy más que nunca necesitamos hacer los esfuerzos de articularnos en los tres niveles de gobierno. Y de esa manera vamos a ahorrar recursos, tanto humanos como financieros. En el distrito de Campanilla, en San Martín, se aperturó un nuevo punto de pago, en la modalidad de empresa transportadora de valores, ETB, también llamado carrito pagador, en donde usuarios y usuarias de Pensión 65 cobraron su subvención económica, ahorrando tiempo y con mayor seguridad. A continuación, veamos el informe. 285 usuarios y usuarias de Pensión 65 cobraron su subvención económica en el distrito de Campanilla, ubicada en la provincia de Mariscal Cáceres, en el departamento de San Martín. El pago, que es en la modalidad de carritos pagadores o empresas de transportadora de valores, les permite cobrar con mayor seguridad, ahorrando tiempo y dinero, porque antes los adultos mayores se desplazaban de tres a cuatro horas. Ahora, en algunos casos, ese tiempo se reduce a menos de dos horas. Durante el proceso de pago, también se brindaron servicios de salud y se realizó el primer encuentro de saberes productivos, intervención de Pensión 65 que permite recuperar los conocimientos ancestrales de los adultos mayores. Julio Mendigure Fernández, director ejecutivo de Pensión 65, anunció que están llegando a más usuarios mediante 500 puntos de pago en todo el país. Así que muy complacido desde Campanilla, anunciamos que estamos cumpliendo ya los 500 puntos de pago en el territorio nacional y además anunciamos desde esta localidad que en este 2020 aperturaremos unos 60 puntos de pago más. De esta manera, seguimos acercando los servicios del Estado a los más pobres del país. De esta manera, se mejoran las condiciones de pago a los usuarios y usuarias de Pensión 65 que viven en zonas alejadas, para que puedan vivir un proceso de envejecimiento con dignidad. Con esta información nos despedimos. Recuerde visitar nuestras redes sociales. Y si tiene alguna duda, puede llamarnos a nuestra central telefónica 705-2900 o al número de atención al usuario 942-962-116. Damos pase a la mesa central.